qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien muchachos bueno hoy un nuevo canal una historia bastante interesante en la guerra del golfo una historia que yo realmente desconocía hasta ahora la conozco yo sé que ustedes también poco han escuchado sobre este pequeño relato que les voy a traer aquí para reaccionar así que no arranquemos de una vez bueno señores ya saben que en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video para que pasen y jen su apoyo vamos a arrancar vamos a escuchar esta historia este relato que es real que estamos viendo imágenes inéditas que desconocía realmente este tipo de conflicto porque irán enterró sus aviones en la segunda guerra del golfo no había yo no sabía que irá que la había enterrado uno creería que pelearon con sus aviones no porque si usted mira estos aviones son modernos nos de la época no son no son cualquier lata esa de jardina por ahí no bienvenidos a mi canal bien hallados todos a mi casa en un día muy especial porque de nuevo tenéis vídeo voy de culo os lo puedo asegurar voy con muchísimo trabajo pero me encanta de tanto en tanto pospone de delante de la webcam de nuevo delante de todos vosotros y poderos contar una de estas historias que a mí tanto me gustan. La de hoy es de esas guapas guapas, muy sencilla, pero que bueno, para casi todo el mundo que sigue este canal de historia militar, pues este tema de hoy no le será del todo desconocido. Pero siempre hay detalles interesantes que para algunos se les escapan y para eso estoy aquí haciendo mi trabajo o mi hobby llevándolo a una escala mayor. En 2003, el ejército estadounidense descubriría enterrados bajo miles de kilos de arena en el medio desierto a diversos cazas MiG-25 Volkswagen y cazabombarderos SU-25 Fruitfoot, entre otros, junto al aeródromo Al-Takadum cerca de Bagdad, en Irak. Los aviones habían sido en parte desmontados debido al peso que tenían que aguantar, sobre todo las alas. Y curiosamente, o al contrario de lo que algunos puedan pensar, los aparatos al ser liberados de su cautiverio desertil, se encontraban en muy buenas condiciones y en caso de necesidad hubieran podido volver a volar en pocos días y con una reducida puesta a punto. Como hace poco os contaba de la unidad antiaérea Pansir, que los norteamericanos se habían llevado de Libia a los United States, en esta ocasión hicieron lo mismo. Fletaron un C5A Galaxy y se llevaron a los MiG-25 a los preciados pájaros iraquíes del país. Yo creo que ya sé por dónde va la cuestión. Lógicamente esta tecnología es rusa, ¿no? Es rusa. Esta tecnología rusa en su momento, lógicamente, quisieron ocultarlas para que no llegaran a manos de los estadounidenses. Sería lo más lógico. Porque, a ver, uno se pregunta, bueno, si tenían estos aviones en su momento, ¿por qué no los sacaron a combatir, no? Uno se hace la pregunta, yo no soy experto militar, pero esperemos aquí no la resuelvan. Para eso les traigo el pie y para eso lo vamos a reaccionar. Pero el tema que subyace en este, ¿cómo os lo diría? En esta manera de esconder algunos de los aviones más preciados que tenía en ese momento la Fuerza Aérea de aquí, es ¿por qué demonios los iraquís enterrarían sus aviones en lugar de mandarlos al combate contra el enemigo en la Segunda Guerra del Golfo? La respuesta es relativamente sencilla, pero precisa de ir un poco hacia el pasado. Ir, concretamente, desde principios de agosto de 1990 a finales de febrero del 91, cuando realmente, pues sí, nunca mejor dicho, se desató una tormenta en el desierto, en las arenas del desierto, contra las fuerzas iraquíes en el transcurso de la Primera Guerra del Golfo. La Fuerza Aérea de aquí, en ese momento, pues hizo algo realmente muy curioso y es que mandó la mayor parte de su fuerza aérea a Irán antes de que dieran inicio las hostilidades. Esta jugada realmente dejó fuera de juego a los Estados Unidos y a sus analistas, ya que Irán era el enemigo geopolítico tradicional de Irak. Seguramente alguien perdió su trabajo. Y el caso es que el país que gobernaba Saddam Hussein bajo una mano de hierro... El amigo... ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice la frase? ¿Se envolvió? ¿Cómo es? El enemigo... El... ¿Te hemos olvidado, muchachos? El amigo de mi amigo es mi enemigo. Bueno, te he olvidado. Lógicamente, Irak e Irán no tenían muy buenas relaciones, pero tenían en común un enemigo que era Estados Unidos. Yo no. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, estratégicamente se llevaron aviación para Irán, donde los estadounidenses nunca se han podido meter. Ellos saben que meterse con Irán es otro cuento totalmente. Interesante estrategia, muchachos. Vean, yo... Yo no lo sabía. Bueno, es que desconozco mucho el tema de estas guerras. Sí, realmente no la he estudiado mucho, no la he analizado. ...y plagado de historias de genocidios desde hacía más de 20 años. Era consciente de que su fuerza aérea, compuesta predominantemente por vetustos aviones de procedencia soviética, pues no tendrían ninguna posibilidad contra el poder arrollador que los Estados Unidos, la US Air Force y sus aliados habían empezado. El plan fue perfecto y bien ejecutado en esta ocasión, en la Primera Guerra del Golfo, mandando a Irán los aviones, excepto por un detalle y muy importante. Y es que Irán nunca jamás devolvería estos aparatos al país iraquí. Parece una tontería, pero no lo es. Vea, pues... Esto que en la Primera Guerra del Golfo, pues había sembrado la duda y perplejidad entre las tropas aliadas y Estados Unidos, o el propio Estados Unidos, pues en esta ocasión se volvió como un arma de doble filo. Porque en esta Segunda Guerra del Golfo, se planteó, se les planteó a los iraquíes, pues un dilema. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacemos? Si repetimos la maniobra, todos los aviones que mandemos los vamos a perder. Si no los mandamos y los dejamos aquí, o bien los mandamos a luchar y nos los derriban, o bien, si permanecen en el suelo, pues los misiles Tomahawk o los F-16, F-15, Tornado, Mirage... Cualquiera que sea el cazabombardero que nos lacen contra nuestros aeropuertos, van a destruir nuestros aviones. La opción lógica, en caso de guerra, es que los aviones y pilotos, pues se enfrentaran a sus atacantes. Pero había más implicaciones que tal simplicidad, porque se pensó, o Saddam y sus asesores pensaron, ¿qué hacemos después de la guerra? Porque es que nos vamos a quedar sin carros de combate, nos vamos a quedar sin ni un avión, porque nos lo van a derribar. ¿En tierra o en el aire? ¿Qué hacemos cuando esto se acabe y cuando estos se vuelvan a marchar, como hicieron en la Primera Guerra del Golfo? Aquellos tenían la esperanza de que simplemente venían a atacar y se iban, ¿no? Pero bueno, no fue así. Estadounidense llevaron democracia a Irak. Pues, dado que estos aviones eran vetustos, pero tenían todavía a un valor, un valor importante, en un enfrentamiento futuro contra Irán, contra los kurdos, en el norte de Irak, tomaron una sabia, muy sabia decisión. Y es esconderlos. Pero no esconderlos en un aeropuerto o dentro de un búnker donde fácilmente lo van a encontrar. Los Voxbat, por ejemplo, eran ciertamente aviones relativamente vetustos, pero aún eran capaces de poder vencer en un combate aire-aire a la mayoría de los cazas de tercera generación de las fuerzas aéreas que componían Oriente Medio. Y el Frukfut, el SU-25, pues estaba claro que poco o nada tendría que hacer contra un posible ataque de estos aparatos contra las fuerzas de la coalición o la propia Estados Unidos. Pero sí, en cambio, que podía ser tanto uno como el otro una buena, una muy buena herramienta a poder ser usada de cara a un futuro contra los kurdos en el norte de Irak. Si recordemos, había una guerra civil en marcha. Así que Saddam y sus asesores, o el propio país, Irak, hizo lo único que podía hacer. Enterrar sus aviones en el desierto con la esperanza de que en un futuro pudieran ser recuperados y puestos a volar de nuevo, una vez que los estadounidenses y los aliados se fueran de nuevo del país, como habían hecho en la primera ocasión. Pero todo falló. La previsión falló. Las estadísticas fallaron. Esta vez no hubo gente que perdió su cabeza a manos de Saddam, pues todo iba a resultar muy diferente. Las fuerzas de la coalición, ya sabéis, derrocaron al gobierno iraquí. Y cuando se empezó a reconstruir más tarde la fuerza aérea de Irak, pues esta sería equipada con aviones estadounidenses procedentes de excedentes que tenían por ahí. Al igual que carros de combate y toda la historia. Es de esta forma, pues contar con antiguos diseños soviéticos, pues la verdad es que no tenía demasiado sentido. Lógico. En esos momentos es cuando se empiezan a encontrar pues Mix y Sukhoi en medio del desierto. Curiosamente, a día de hoy, tan solo han sido recuperados 12 de estos aparatos de debajo de las ardientes arenas del desierto, por lo que se especula que hay un número o igual o superior aún sin encontrar bajo la arena. ¿Os imagináis dentro de 500 o 1000 años una expedición arqueológica, pues en busca de tesoros antiguos bajo la arena y se encuentren con un precioso MiG-25 bajo tierra? A mí particularmente me gustaría estar allí cuando lo... ¿Quién sabe? Tiene moral el hombre, ¿no? De vivir todos esos años, ¿no? Oiga, interesante. Esa estrategia no la había escuchado realmente. Nunca había escuchado esa historia, les voy a ser sinceros. Nunca la había escuchado. Pero tenían la esperanza de que los americanos se iban a ir. O sea, los manes pensaban que iba a pasar como lo que pasó en la primera intervención, ¿no? Llegaron, tin, tin, y luego se fueron y los dejaron otra vez quietos ahí con su gobierno. Esta vez sí les falló. Les falló todo lo que armaron porque pues los gringos no se fueron, quedaron y aún siguen allá. Pero bueno, esta es una historia muy bacana, parce. Vamos a terminar de escucharla. En Contrera y además, no sé, es una idea bastante romántica, bastante bonita. Decidme friki, decidme loco, decidme con lo que queráis, pero al menos es yo lo que opino. Esta es la historia que quería contaros hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nos vemos de nuevo aquí en el canal con nuevas, interesantes historias que van apareciendo, pero que no tengo tiempo para grabar y para la historia, pero sigo escribiendo. Eso sí, todos los días. Nos vemos muy brutito. ¡Hasta luego! Bueno, ayer es una historia bastante interesante. Yo realmente nunca la había escuchado, no sé ustedes. Una estrategia bastante, a ver, extrema en su momento, pero inteligente, podríamos decirlo, porque pues ellos pensaban que los americanos se iban a ir, invadir y se iban a ir nuevamente como le hicieron la primera vez, pero los cálculos esta vez fallaron. Muy, muy, muy mal. De todas formas, como nos dice acá en el video, no hubiera generado mucha batalla estos aviones porque eran de tecnología obsoleta en su momento, pero pues uno se pone a analizar quién dio la orden en enterrar esos aviones. O sea, ¿quién fue esa rodilla pensante que dijo, no, enterrémoslos? No salgamos a pelear, sino que enterrémoslos. Eso a veces pasa con los militares, muchachos, no utilizamos nuestro cerebro de una manera racional. Espero les haya gustado el bellito, comando, ya saben, si son nuevos, suscríbanse, compartanlo, dejen el like, que nos estamos viendo yendo. Chao.